Señor alcalde de Segovia, señores alcaldesas, señores alcaldes, señores representantes de los municipios del área metropolitana, relevo la lectura pormenorizada de todo ello y me remito a la enumeración que ha hecho el propio alcalde, pero os quiero saludar de forma especial. Secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, directora general, Transportes y Logística, delegada territorial, señor vicepresidente de Primero de las Cortes, señora vicepresidenta de la Diputación, diputadas provinciales, diputado provincial, señor concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios, señor presidente de FECILBUS, amigo Fernando, representación de los operadores del sector. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto de rúbrica del protocolo de colaboración que hemos efectuado anteriormente. El objetivo de esta firma es trabajar de forma coordinada a fin de ofrecer el mejor servicio de transporte público tanto a los habitantes de la capital segoviana como a los que residen en el área metropolitana, comprometiéndonos a impulsar de forma conjunta la transformación del sistema público urbano y metropolitano. El decreto de 2022 que aprobó el mapa de transportes de ordenación del transporte público de Castilla y León considera de vital importancia la coordinación del transporte público entre administraciones y exige una estrategia de acción compartida entre las diferentes administraciones públicas actoras de la movilidad en los ámbitos territoriales donde desarrollan sus respectivas políticas públicas y sus competencias. Además, es necesaria la coordinación entre esta consejería y el Ayuntamiento de Segovia con la finalidad de alcanzar la transformación del modelo de movilidad de la ciudad de Segovia y de su área de influencia, del área funcional estable que conforma el servicio que hoy estamos comentando. Este protocolo, cuya vigencia es de cuatro años, establece que ambas instituciones, es decir, la autonómica y las administraciones locales elaborarán las fórmulas que permitan la programación conjunta y el establecimiento de medidas de explotación coordinadas de los servicios de transporte de su respectiva titularidad dentro de los 23 municipios que, además de la capital, integran el transporte metropolitano de Segovia para dar servicio a casi 83.000 habitantes. Para dar este servicio se cuenta en la actualidad con 10 rutas y un total de 25 autobuses, de los que 20 hacen itinerarios 100% metropolitano. Como el alcalde ha dado datos del servicio de transporte urbano, yo creo que el paisaje de la movilidad en el área de influencia de Segovia quedaría cojo si no diera algún dato que complementara los que él ha citado referidos, eso sí, a lo que es el tema que nos ocupa hoy, el servicio metropolitano de transporte de viajeros. Y es que, desde su implantación en el año 2009 y en estos 15 años de funcionamiento, este servicio de transporte metropolitano ha realizado más de 7,8 millones de viajes. Esta demanda ha ido creciendo con el tiempo, llegando en el año pasado, en el año 2023, última fecha consolidada de cifra, a superar los 630.000 viajes, una cifra récord con un incremento de más del 20% respecto al año 2022. Y esta tendencia alcista no para, porque ya podemos decir que en el primer semestre de este año 2024 se han producido 342.970 viajes, casi 343.000. Con este ritmo, evidentemente, podremos superar las cifras del año anterior. Por lo tanto, la fidelidad de quienes usan este servicio se acredita en el hecho de que, en todo este tiempo, más del 78% de esos viajes en el transporte metropolitano de Segovia se han realizado, además con el título de transporte bonificado. Es decir, son viajeros recurrentes, son viajeros fieles a este servicio. A ello ha contribuido, sin duda, la cooperación entre la Junta de Castilla y León y las administraciones locales integradas en el servicio metropolitano, siempre encaminada a establecer fórmulas conjuntas de actuación y medidas de explotación coordinadas. Fruto de este seguimiento continuo y actualizado están actuaciones recientes como la reincorporación al transporte metropolitano, el año pasado, del municipio de Valsec y ya en este año 2024 la del municipio de Encinillas, creo que estaba por aquí el alcalde, Fernando. Pero, como ha señalado el alcalde de Segovia, la principal novedad será la reincorporación de Fuente Milano, Simadrona, que esperamos puede empezar a funcionar, como ha dicho el alcalde y le ha trasladado la directora general de transportes, puede empezar a funcionar en el plazo más breve posible. Son muestras del éxito de una manera de hacer las cosas que debe continuar para responder a las demandas de los habitantes de vuestros municipios. El texto firmado hoy recoge el compromiso que la Junta de Castilla y León y las administraciones locales adquirimos para lograr el objetivo común, que no es otro que el de transformar el modelo de movilidad en el área urbana y metropolitana de Segovia en uno más eficiente y ajustado a la realidad de cada momento. Para ello, consideramos necesario contar con las aportaciones de todas las administraciones, pero también de los operadores del servicio de transporte de viajeros implicados. La presencia aquí del presidente de la Federación de Castilla y León de transporte de viajeros en autobús ratifica, por lo tanto, esta voluntad de acuerdo, esta voluntad de participar y de buscar la mejor respuesta para el sistema de transporte y para dar respuesta, como digo, a las necesidades de los municipios. A tal fin, convocaremos en breve plazo, muy breve, a los ayuntamientos y empresas concesionarias a una reunión a fin de analizar conjuntamente los servicios de transporte público regular del uso general de viajeros por carretera, como primer hito con el que dar contenido al protocolo suscrito hoy. En esa reunión se podrán hacer aportaciones que serán tenidas en cuenta a la hora de licitar después los plegos de explotación de todo el servicio. En este contexto, me gustaría agradecer, de forma recíproca, como ha hecho el alcalde, agradecer al Ayuntamiento de Segovia, como actor singular de este servicio, su predisposición para sacar adelante este importante proyecto, cuyo fin último no es otro que el de prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos. El compromiso de la Junta de Castilla y León, como de forma recurrente subraya al presidente Mañueco, es trabajar para lograr que Castilla y León cuente con un sistema de transporte público de viajeros por carretera moderno, coordinado en sus diferentes vertientes, que apueste por la digitalización, que sea sostenible a nivel social, económico y medioambiental en toda nuestra comunidad. Estamos seguros de que este protocolo, de que este acuerdo va a beneficiar a muchos vecinos residentes, tanto en la capital como en los 23 municipios restantes que conforman el transporte metropolitano de Segovia. Muchas gracias, alcalde, por darnos acogida aquí en el Ayuntamiento de Segovia. Y muchas gracias a todos los que han asistido para darle mayor visibilidad al compromiso que acabamos de rubricar. Gracias. Gracias.